Música Muy buenas a todos amigos de Youtube Hoy os traigo el siguiente vídeo de Pokémon Cristal Y hay que ir a la isla Islas Canela o Isla Canela Que está en dirección Hacia abajo desde siempre Desde Pueblo Paleta Por la ruta 21 y espérate Que me voy a poner el primero a ¿Cuál? Noctol Venga Noctol que está más bajo de nivel Así lo subo Y nada, hacia abajo Uy, aquí tiene pinta de que hay algo Porque si no estaría esto aquí Vamos, digo yo, no lo sé Llamadme supersticioso En fin, a ver No hay nada, que bien Bueno, voy a luchar con los entrenadores Así de forma rápida, con el turbo metido Ya sabéis que el único Los únicos combates que no ¿Por qué fallo? ¿Por qué fallo? Ahí Los únicos combates que no paso son los de Los de entrenador O sea, los de líder del gimnasio El resto los voy a pasar Porque, bueno, hasta ahora ha sido así Y ahorro tiempo Y bueno Pero no sé si en la siguiente serie Voy a A pasarlos En la Voy a hacer el Pokémon Esmeralda Y no tengo claro si Si pasarlos o no Ya veré lo que hago Tengo que decir que ese turbo No es tan guay como este El turbo del emulador de Game Boy Advance Es más Se lo toma un poco más con calma Voy a ver si aquí hay algo Porque siempre hay cositas Bueno, siempre Nunca En este nunca Pero es que me he acostumbrado ahora En Pokémon y hay cosas En todos los lados Y ya estoy en En isla super guay Porque he hecho confusión Madre mía Oh, mira Uno más No, picotazo, no ¿Qué? ¿Qué es Octillery? Hostia, chaval No me acordaba No me acordaba Este Este le he visto Una vez en el Pokémon I Creo Y hacía un montón Que no le veía Nada Eh ¿Por dónde se entra aquí? Vamos, a ver Anda, por aquí Hola Espera, tengo miedo Vale, ya sé qué es Vale, ya lo recuerdo Vale, ya está No me peguéis Estaba pensando ahora A ver ¿Qué? 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 Pero vale Ya me acuerdo Espera, esto que pone Isla Canela La abrasadora isla Del ardiente deseo Ha cambiado, eh La isla esta ¿Quién eres tú? Es evidente que entrenas Pokémon Me llamo Azul Y una vez fui el campeón Pero solo durante poco tiempo El entrometido de rojo me ganó ¿Pero qué más me da? ¿Y tú? ¿Quién eres? Has venido a desafiarme Lo siento Pero no, ahora no tengo ganas de luchar Echa un vistazo a tu alrededor Un volcán entra en erupción Y una ciudad entera desaparece En Pokémon se puede ganar o perder Pero si se tuercen las cosas Se puede perder enseguida Así son las cosas Sin embargo Sigo siendo entrenador Y encontrarme con un rival fuerte Me anima a luchar Si quieres luchar contra mí Ven al gimnasio de Ciudad Verde Y aceptaré tu desafío Venga Venga Superman Ya nos vemos ahí ¿Qué forma de volar es esa? Eh, aquí sí que hay algo Seguro Oh, un caramelo raro Se lo voy a dar a Noctowl Y así estarán todos al mismo nivel Ajá Aquí Caramelo raro Noctowl Vale Pokémon débil Pero bueno ¿Qué quieres que le haga yo? Que tengo a Sudogudo también Pero lo cambié por Snorlats Snorlats me gusta Bueno, ahora mismo me hace bastante más ilusión Ir con Snorlats En fin Vamos a donde hay que ir Como veis Aquí no hay gimnasio ¿No? No Está todo Hecho polvo No voy a escapar Ya que estoy al 50 No tengo que entrenar más ¿Y dónde está el gimnasio entonces? Os preguntaréis Bueno, pues Por una cosa de la que me acuerdo A ver aquí si hay algo Solo por si acaso Nada Hay un entrenador Pero paso Y por aquí vamos a capturar a Articuno Que no hombre Que no está Por desgracia no está Articuno en este juego Ni en ningún otro Aparte de la primera generación Que yo sepa Bueno, no En Pokémon Y está ¿Qué pone en este letrero? Líder del gimnasio de Isla Canela Blind A ver qué hay por aquí Está cerrado Como veis Aquí en el primer juego Había como una separación Y aquí era la entrada Te hacías la isla por dentro Que era un Un caos Bueno, la cueva iba a decir Aunque sea una isla Y después salías por aquí Y te ibas a la Isla Canela A luchar con Blind Pero aquí Blind está Aquí Dentro Es muy pequeño esto Está todo muy cambiado En tres años ha cambiado la cosa Que da gusto Bueno, Blind ¿Vamos a luchar o qué? Voy a luchar esta vez Es que Sacar de primeras a Poligrath O a Slowking Es la forma fácil Yo voy a usar a Snorlax Y... Y me da igual lo que digáis Blind dice Buah Mi gimnasio de Isla Canela Ah, buah Era un llanto Buah Mi gimnasio de Isla Canela Se ha quemado El volcán nos ha dejado Sin casa a mis Pokémon Come fuego y a mí Buah Pero sigo haciendo Mi trabajo de líder De gimnasio En esta cueva Si me vences Te daré una medalla Ja Espero que tengas Anti quemar Uojojo Pues no sé si tengo Pero seguro que tengo Cura total Y restaurar todo Y cosas así Blind líder Quiere luchar Blind líder Es que no Blind líder Blind líder Estas traducciones No estaban muy bien hechas Pero bueno No hay nada peor Que defensa De no sé qué Mucho Bajo Eso es demasiado Blind líder Envía Mac Cargo No pasó nada Este Pokémon Tengo entendido Que Es muy muy caliente Si este Pokémon Existiese Destruiría Podría hacer desenrollar La verdad Pero bueno Destruiría Todo A su paso A su paso No A su A su alrededor Una cosa Eso era Maldición Maldición no era Otro ataque Bueno Da igual No pasa nada Maldición ¿Ves? Yo creía que Maldición era El No sé El típico ataque De los Pokémon Tipo fantasma Que se pinchan Y se quitan vida Pero después Te maldicen Y Joder Cuando creo que sea algo Después me vienen Con otra cosa Que me lía ¿Me cago en? Oh Está paralizado Pues es el fin De Mac Cargo Venga Mac Cargo Este Tira por ahí No sabía que no la tenía Desenrollada La verdad Si lo llego a saber No lo cojo Me gusta vivir al límite Blind líder Va a utilizar a Magmar ¿Tienes que ir a cambiar De Pokémon? Nope Voy a seguir con Snorlax Durante toda la partida Ya que no lo he usado Hasta ahora Porque bueno Es un Pokémon nuevo Para mí Lo acabo de capturar Hace Casina Pues No sé Le uso aquí Además que Joder No quería que pasase esto Le quita toda la emación La emación Venga Rapidash Estás a un golpe de morir Vamos Hostia Rapidash Rapidash es guapísimo No me jodas Bonita es un poco gay Pero Rapidash Buah Encima con restos Se me recupera la vida Este Snorlax Es Demasiado Ay Bueno Tú dirás Doña de cuatro veces Y yo con una me basto Creo Vamos Y si no Pues mejor Más emoción Bueno emoción ninguna Porque de todas formas Ya sabemos lo que va a pasar después Debilitado a la primera Y punto Joder Tío Increíble Me consumí Has ganado la medalla volcán Tías ganó Cinco mil Poke Poke Dólares Pokeyens Pokeyens Envío algo a mamá Tías recibió la medalla volcán Y había un tío ahí ¿Qué coño es ese tío? De ese no me acuerdo Esta vez he perdido Pero la próxima te ganaré Cuando reconstruya mi gimnasio De I Canela Tendremos la revancha O sea Esto pasa Llega a pasar después el juego Me podéis decirlo en los comentarios Que no me acuerdo Paso de mirarlo Después Construye su gimnasio O no Vaya Ya ha acabado Lo siento El gimnasio de Isla Canela Ya no existe Y no sabía dónde encontrarte Pero eres fuerte Y no me aconsejo O sea Este es el Sí Es el típico Tío con gafas De que están En cada gimnasio Qué tonto tío Se acaba de aparecer Bueno voy a ir hasta Hasta por ahí Ya que no he ido Y de paso De paso Ya que estoy por aquí Bueno Somestal 51 Porque antes de grabar Me Me he ido a Ciudad Verde Andando En lugar de usar vuelo Y después Me he encontrado con un Con un entrenador Y usaba Veloso Y ha subido de nivel Porque le faltaba nada Por eso está un nivel más subido Qué coño Snorlax y punto Y me la cargo Con Descanso Ronquido 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 No ha hecho nada Golpe cuerpo A tomar por culo Starmy ¿Era Starmy? Sí Starmy o Starry Creo que era Starmy ¿No? Me ha parecido que era Starmy Oh un Marill Pokémon tipo Hada Uy lo siento Que no está Que no está ese tipo En En esta generación ¿Qué? Lapras Qué pasada Pobrecillo Lapras también tiene golpe cuerpo Pero Snorlax es más Corpulento Creo yo Vamos ¿Quién es este? Hostia no tío Joder Me acabo de dormir inútilmente Bueno da igual Menos mal que tengo ronquido Y puedo atacar igualmente Incluso Hace bastante daño Es que mira esto Me atacan Y me escupero la vida distante ¿Esto qué es? Está chetadísimo Este tío Bueno más que nada Por los restos que lleva Esto Joder ¿Ves lo que pasa con el turbo? Haces cosas que no quieres hacer Porque va todo tan rápido Estoy yendo aquí más que nada Por Por alargar un poco el vídeo ¿Sabes? No No es que tengan No es que se me haya perdido nada En Ciudad Fucsia Venga Snorlax a 52 Y esto Ruta 19 Ciudad Fucsia Islas Espuma Y aquí como no había estado No sé si hay algo No No sé si De hecho Me apetece Este No sé qué hacen Supongo que son entrenadores Pero paso Tenía Esta noche Pensado Había pensado De ir a Por aquí no había un ¿Cómo se llama? Esto Tío El tío este Que pierde los dientes Y no sé qué Quiero saber cómo está Esto es un Arcanine Tío Creo Lo del medio Tengo mucha imaginación Mi abuelo es el guardia De la zona Safari Al menos lo era Decidió irse Ah creía que había muerto Tío No más a usted Decidió irse de vacaciones Y se fue al extranjero Él solo Así fue como dejó de ocuparse De la zona Safari Estoy seguro De que este tío Está en Yoto Por alguna parte Y es uno de los personajes Con los que puedes hablar Y tal Y cual Estoy segurísimo Vamos Y si no pues en otro sitio Pero Tiene que estar En el juego Estoy seguro A los de Pokémon Le gusta hacer Estos tipos de conexiones Bueno Y lo voy a dejar Por aquí ya De hecho Lo voy a dejar Lo voy a dejar En el siguiente Aquí En Ciudad Verde En el centro Pokémon De Ciudad Verde Siempre lo dejo En un centro Pokémon Me gusta No lo sé Y nada Así que Hasta Hasta qué Hasta qué Que lo dejo Hasta Otra vez Que lo dejo por aquí Y espero que os haya gustado Nos vemos en mi próximo vídeo Adiós Adiós